Tengo mil motivos para amarte, porque tu gracia conquistó mi corazón, porque tu luz me iluminó cuando estaba perdida. Tengo mil motivos para amarte, porque a mi vida diste una nueva razón, para seguir, para vivir, y para ti aferrarme. Llegaste tú, y con tu amor me iluminaste tú, toda mi vida cambiaste, tengo mil motivos para adorarte. Llegaste tú, y con tu amor me iluminaste tú, toda mi vida cambiaste, tengo mil motivos para amarte. Mi vida te daré, y mi canción también, y solo a ti, mi buen Señor, adoraré, solo adoraré. Mi vida te daré, y mi canción también, y solo a ti, mi buen Señor, adoraré, siempre adoraré. Tengo mil motivos para amarte, porque a mi vida diste una nueva razón, para seguir, para vivir, y para ti aferrarme. Llegaste tú, y con tu amor me iluminaste tú, toda mi vida cambiaste, tengo mil motivos para adorarte. Mi vida te daré, y mi canción también, y solo a ti, mi buen Señor, adoraré, solo adoraré. Mi vida te daré, y mi canción también, y solo a ti, mi buen Señor, adoraré, siempre adoraré. Mi vida te daré, y mi canción también, y solo a ti, mi buen Señor, adoraré. Tengo mil motivos para amarte, mi vida te daré también mi canción Porque tú eres el dueño de mi corazón, a ti yo te daré toda mi adoración Llegaste tú y con tu amor me iluminaste tú, toda mi vida cambiaste Tengo mil motivos para adorarte Llegaste tú y con tu amor me iluminaste tú, toda mi vida cambiaste Tengo mil motivos para amarte Llegaste tú y con tu amor me iluminaste tú, toda mi vida cambiaste Tengo mil motivos para adorarte Llegaste tú y con tu amor me iluminaste tú, toda mi vida cambiaste Tengo mil motivos para amarte Jesús Bienvenidos a Compartiendo la Visión Qué gusto tenerlos con todos nosotros Para mí es una felicidad compartir las novedades de nuestro mundo cristiano Les presento nuestra invitada Jackie Gómez Que lanza el sencillo y video oficial Mil Motivos Una canción que lleva a recordar los innumerables motivos que tenemos todos Para amar y agradecer a Dios cada día de nuestra vida Jackie gracias por estar con nosotros Qué linda, me encanta tu color de pelo Tu color de pulovercito Porque hoy estamos ya en pleno invierno Estamos ya recibiendo un poquito de aire frío Así que tenemos que abrigarnos Eso es así, eso es así Bendiciones mi querida hermana Muchas bendiciones para usted ahí en el estudio Y para todos Y para todo su público también Estamos muy contentos Muchas gracias por esas palabras tan lindas de bienvenida Gracias, gracias, te las mereces Siempre queremos conocer Jackie Cómo es el comienzo de una bella salmista como tú Me encanta tu música Yo sé que todos van a disfrutar de ella Muy movida, muy inspiradora Un mensaje que te cautiva Me encantó también el video De verdad que estaba muy bonito Donde haces los videos Bueno, dejo que tú nos den esa explicación Pues bueno Usted me dice que le hable así un poquito de mis inicios Yo soy de la República Dominicana Para los que no me conocen Actualmente vivo aquí en Houston, Texas Con mi esposo y mi mamá que vive con nosotros Y pues mis inicios Ay, vienen de bien lejos Yo comencé Yo diría que comencé Cuando llegué a los caminos del Señor Cuando tenía como de 12 para 13 años Ahí fue que comencé La gracia de Dios me cubrió ahí A partir de ahí Y al llegar a la iglesia Empecé Me empezó ya como a gustar la música No solo de escucharla Sino también de cantar Empecé a cantar en agrupaciones y todo eso Empecé a desarrollar en la iglesia Aparte de lo que es el trabajo En cuanto a la congregación A trabajar con los jóvenes Con todo Pues también en el canto Y ahí fue donde el Señor Ya siendo una joven adulta Pues me dio una palabra De que iba a hacer una producción musical Y ahí comenzó todo mi hermana Ahí comenzó todo este trayecto Que para mí es un ministerio bien especial Porque es la forma de yo llevar el mensaje De salvación y restauración al mundo A través de la música Para el año 2006 Tuve la gran bendición De poder sacar mi primer álbum Dios me dio la oportunidad De trabajarlo de la mano De Juan Carlos Rodríguez De Tercer Cielo En ese tiempo Él aún vivía ya en el país Y tuve la oportunidad De trabajar mi primer álbum con él Luego en el 2015 Salió mi segundo álbum Ya en ese tiempo Vivía en Puerto Rico Y en el 2018 Salió mi tercer álbum Ya para eso Ese tiempo En el 2018 Vivía aquí en Estados Unidos En Pensilvania Y pues después De este tercer álbum Hemos seguido lanzando Varios sencillos Es bien Pensaba Mientras iba hablando Que usted me decía De mi música Que es bien alegre Bien Y de verdad Que es algo Es una Es bien lindo Que usted me diga eso Y me alegra mucho Pues que le guste Todo esto Que estamos haciendo Últimamente Con estos últimos sencillos Pero Realmente La música Que yo Grabé Al principio Mis primeros tres álbumes Y aún algo de lo que he hecho De sencillo No es este tipo de música Yo Siempre lo que cantaba Era balada Pop Pero ya Después de mi tercer álbum Pues salimos A hacer algo diferente A llevar el mensaje Con unos ritmos diferentes Con fusiones Como una fusión tropical Que hice de Navidad A propósito de que estamos En Navidad Hay un tema por ahí Que se llama Celebremos la Navidad Es una fusión tropical Y también He hecho varias fusiones urbanas Como este Que estamos promoviendo ahora Jackie De verdad Que tú muestras El amor de Dios El brillo de Dios Está en tu sonrisa En la forma De tu expresión Bien acogible Traes esperanza Con la música Que bueno Que decidiste Hacer algo diferente Dentro de la música Porque veo El diseño Vamos a hablar un poquito De este tema En particular Pero antes de eso Veo como Que te has rediseñado Tienes otro look Otra forma de vestir Otros colores Tú sabes que eso Inspira muchísimo A todas las personas Que te ven Y que escuchan tu música ¿Qué me dices de eso? Eso es así Sí es así Sabes que No hace mucho tiempo Alguien que conocí No hace mucho también Con quien estuve trabajando Me dijo lo mismo Hace mucho que no hablaba con ella Y me mencionó eso mismo Me encanta el cambio Que has tenido Como esa actualización Y pues nos sentimos muy bien Sí Siempre he tratado Pues de De verme bien ¿Verdad? Y de hacer las cosas bien Pero Tenemos que seguir Pues avanzando Y de acuerdo Al tiempo que vivimos Sin salirnos ¿Verdad? De lo que De lo que debe ser Lo correcto Pues tratar de De ubicarnos Y Y de Y de presentarnos Lo mejor posible Para que Pues a partir de Aparte de que El mensaje que llevamos Pues Llegue a la gente Que es realmente Lo importante Que también Pues nos veamos bien Adiós Lo mejor de lo mejor Sí Porque nos transporta Nos saca Del día habitual De los problemas De las circunstancias Y situaciones Que todos enfrentamos Porque estamos En un mundo complejo Pero Cuando nosotros Somos ministrados Por tu música Vemos los videos musicales Vamos a hablar Un poquito más Donde Eliges Las locaciones Porque tienes Coloridos Hay Hay una parte Como vintage Como le dicen acá Que es muy bonita Entonces Eso nos transporta Nos sacas A nosotros De nuestro Habitual día Y nos llevas A otros lugares Hacia donde Dios quiere Pues que recibamos Ese mensaje Y para llenarnos En el espíritu Y también Esperanzarnos En los pensamientos Y que hay un mejor día Y que sí se puede Eso es así Eso es así Siempre Especialmente Por ejemplo Esta canción La canción anterior Como así Realmente llegue Hace estas dos canciones La bondad de Dios Pensar en ti Acepta Que esté en los caminos Del Señor Que le sirva Al Señor Y a veces Lo hacen realmente Para cuidar su vida ¿Verdad? Para poder Para salvar Guardar su vida Mucha gente Lo hace de esta manera Y lo entendemos Pero también hay gente Que lo niega Que niega Jesucristo Porque Para poder Tener una mejor Aceptación En el lugar Donde se encuentra Donde se desenvuelve Entre su gente Entonces Eso No debe de ser Nosotros debemos Siempre Hablar Del amor Del Señor Y no negar Realmente No negar A Cristo De ninguna manera A menos Como decía Que sea Bueno Hay ciertas situaciones Que usted tiene Que ser cuidadoso No negarlo Pero si usted Tiene que moverse Con cuidado Pero Realmente A Dios Nosotros No podemos negarlo Como decía ahorita Nosotros Somos el testimonio De que Dios existe De que Dios es real Si nosotros Lo negáramos Entonces ¿Cómo lo conocería El mundo? Y eso Eso es lo que queremos Transmitir Esta canción Que no debemos Negar El amor Del Señor Y que Como dice La próxima canción Que lanzamos Que es esta Reciente Que estamos Promoviendo Tenemos Seguimos Teniendo Mil motivos Para darle Para darle Gracias Y para amarlo Me encanta Me fascina Porque si Tenemos mil Motivos Para adorar A Dios Para darle Gracias a Dios Y por seguir En los caminos Del Señor Ahora Viendo Esta transformación En la forma De vida Como hemos Todo Pues Hecho estos Cambios ¿Verdad? ¿Cómo Ver El desarrollo De la música Cristiana Que está Llegando Ahora A muchos Lugares Hay muchas Más personas Expuestas A la música ¿Cuál Es tu perspectiva? ¿Cómo Tú ves Este desarrollo De parte De Dios Y lo que Tú has sentido Para poder Transmitirla? El desarrollo Va muy bien Aunque Muchos Pudiéramos ¿Verdad? Pensar Yo también Me puedo incluir Que Y lo Pensamos En un principio Cuando comenzó Todo esto De De esta Pandemia Que todo se paró Dijimos Bueno Se acabó Todo Se cerraron Las puertas Ahora Ya no hay Para donde Moverse Ya No voy A tener Donde ir A ministrar A una iglesia O a una actividad Muchos Lo pensaron Como cualquier Persona Así como La gente Perdieron Sus trabajos Mucha gente A nivel secular A nivel cristiano Pues también Cantantes Todo se paró Podíamos haber Pensado eso Pero hemos visto Que ha sido Lo contrario Pues Nos hemos Reinventado Reinventado Aleluya Todo el mundo Se ha reinventado El que no usaba Las redes Para poder Llevar el mensaje Lo empezó a usar Y el que lo usaba Por ejemplo Como yo 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 lo usaba Pues desde hace Muchos años Pero no tan Seguido No lo usaba Seguido Porque promuevo Mi música Pero hay una parte En la que yo No había entrado Que era en la de hacer Videos La de estar Haciendo Y esto Yo no No era tan A menos que fuera Una entrevista En vivo No era tan Así de las redes Entonces al pasar Todo esto Pues tuve que Reinventarme Realmente Sentí esa necesidad De poder tener Un tú a tú Así con la gente Ya más directo Con las personas Porque les gusta Mi música O que les gustan Mis mensajes Y entonces Empecé también A salir De ese rincón En el que estaba Y así Mucha gente Así que la música Aunque Bueno Las iglesias Ya empezaron a abrirse Quizás no se están Haciendo grandes eventos Pero la música Ha seguido Ha seguido corriendo La música cristiana El mensaje Ha seguido llegando A través de la música Y yo creo que Esto no se va a parar Esta ha sido Una oportunidad Para que El mensaje Se siga Expandiendo Mucho más A través de la música Y de la predicación Y de todo lo que hacemos Para poder predicar La palabra Yo creo que Tenemos mucho camino Por recorrer todavía Y que Ninguna plaga Ninguna pandemia Va a parar El mensaje De Jesucristo Y si nosotros A través de la música Y que podemos llevarlo Pues lo vamos a seguir haciendo Amén Gloria a Dios Cuando tú le alabas Es otro de tus temas ¿Qué nos puedes decir De este tema? Esta canción Es hermosa Esta canción Es de mi tercer álbum Que se llama Sin Límites Y esta canción La escribió Un compositor Brasileño Que se llama Tony Ricardo Que yo tengo Seis canciones De él En este tercer En mi tercer álbum Sin Límites Y esta canción Es muy bonita Pablo Cuando tú le alabas Iba a cantar En el principio Descenderá del Señor La bendición Me encanta Me encanta Porque dice que Aunque estemos Encerrados Aunque estemos Con las manos Atadas Como estaban Pablo y Silas En ese momento Dice que Pablo y Silas Dentro de una prisión Adoraban al Señor Pero que prisión No callará A un adorador Y dice Yo sé muy bien Quien me llamó Es decir Que si Dios te llamó Aunque quizás Tú estés pasando La mil y una Como dicen en mi país Allá en la República Dominicana Es decir Que la estés pasando Difícil Si tú le alabas Vas a ver La gloria de Dios Muchas veces No es en el momento Que nosotros queremos Porque A veces queremos Ver las cosas Ya ahí En el momento Pero Dios Tiene un tiempo Perfecto Para nosotros Poder ver Esa bendición Y lo que tenemos Es que mantenernos Firmes Creyendo Y adorándole Y la vamos a ver En el nombre de Jesús Eso es lo que yo creo Por eso Por eso Me ministran tanto Estas mismas canciones Que yo canto Me ministran mucho Me emociono mucho Cuando hablo De estas canciones Porque estas mismas canciones De este tercer álbum Dios mío Son Canciones así Bien poderosas En cuanto a la palabra Como decía Algunas de las escribimos Todas ni otras Las escribió Un compositor De la réplica dominicana Que es uno de mis productores Y son canciones Bien poderosas Como decía Bien diferentes A los que estoy cantando Ahora Ya son baladas Son canciones De adoración Y de verdad Que disfruto mucho Me ministran mucho Cuando las interpreto Y hablo de ellas Ya aquí Ya aquí ¿Cómo vas a pasar ahora Lo que queda De este año Y qué expectativas Tienes para el año Entrante Pues este año Todo en un momento Todo en un momento Me encanta Me fascina Me fascina La forma que canta Como te había dicho Anteriormente Traes mucha alegría Y sobre todo Un mensaje Que de verdad Que te levanta Y cambia Todas tus perspectivas Y como uno mira La vida Y mira las cosas Sino mirar a Dios Para seguir adelante Ahora ¿Qué mensaje Les puedes regalar A la audiencia Y si tienes Alguna información De contacto Que tú nos puedas Compartir Claro que sí Me pueden contactar A través de Las redes sociales En Facebook En Instagram Me encuentran Como Jackie Gómez O Arroba Jackie Gómez Music También tenemos La página web www Jackie Gómez Music Punto com Y pues También Por supuesto Pueden encontrar Mi música En todas las plataformas Digitales Y les invito Muy especialmente A que me busquen En mi canal YouTube Como Jackie Gómez O Jackie Gómez Music Allí estará El video De esta canción Que estamos promoviendo Actualmente También están Otros videos Les invito Muy especialmente Aunque no estamos Hablando de ese tema A buscar Esta canción De Navidad Cuando usted Entre a mi canal YouTube Va a encontrar Ahí lo primero Que va a encontrar Como estamos En Navidad Pues tenemos Este tema De Navidad Que se llama Celebremos la Navidad Una canción Bien alegre Para nosotros Celebrar el nacimiento Del Señor Jesús Y qué les puedo decir Qué les puedo decir En este tiempo Difícil Que estamos todos Viviendo Porque no solo En la pandemia Hay un montón De gente Como cualquiera De nosotros Como yo también Ustedes Que tenemos Un montón De situaciones Nuevamente Nosotros Si quieren Conocer Mucho más De Jackie Gómez Pueden visitar También Nuestras redes Sociales Acá En OVM Radio Nuestro sitio Web www.ovmradio.com Ahí tenemos Muchas sorpresas Para todos Ustedes Dios me los bendiga Hasta la próxima Bye bye Eso asegura Que ni la muerte Nos va a separar Cuando llegaste a mí No tenía nada Me diste paz Yo encuentro refugio Cuando busco tu cruz Todo lo que tengo Te pertenece a ti Mi Jesús Ya conocí De tu amor Ya conocí De tu perdón He conocido Tantas cosas Y ahora yo No puedo negar Que tú me diste La salida No puedo negar Que tú existes En mi vida No puedo evitar Pensar en ti Todo el día Te necesito Señor Te necesito Mi Dios Ahora todo es diferente Ahora el camino Entre la gente Sintiendo Mi puestas presente Sabiendo Que tú eres la fuente Estás conmigo En la adversidad Y por eso Te voy a amar Yo no me avergonzaré De ti jamás Yo y yo Hoy yo Quiero dejarlo todo Por tu amor Quiero decirle al mundo Que yo no puedo negar Que tú me diste la salida No puedo negar Que tú existes En mi vida No puedo evitar Pensar en ti Todo el día Te necesito Señor Te necesito Mi Dios Estoy segura Que mi la muerte Nos va a separar Cuando llegaste a mí No tenía nada Me diste paz Yo encuentro refugio Cuando busco tu cruz Todo lo que tengo Te pertenece a ti Mi Jesús Ya conocí de tu amor Ya conocí de tu perdón He conocido tantas cosas Y ahora yo Ya conocí de tu amor Ya conocí de tu perdón He conocido tantas cosas Y ahora yo No puedo negar Que tú me diste la salida No puedo negar Que tú existes En mi vida No puedo evitar Pensar en ti Todo el día Te necesito Señor Te necesito Mi Dios No puedo negar Que tú me diste la salida No puedo negar Que tú existes En mi vida No puedo evitar Pensar en ti Todo el día Te necesito Señor Te necesito Mi Dios Te necesito Señor Te necesito Este fue tu programa Compartiendo la visión Bajo la conducción De Ilén Enríquez Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la visión O síguenos en todas las plataformas de OVM Radio En las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram Y a través de www.ovmradio.com Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa Compartiendo la visión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!